Estos trabajadores dignificados con la decisión presidencial reconocen que al recibir la asignación mensual que le entregará el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán la seguridad de comprar sus medicinas. Jesús María León es uno de ellos, tiene toda una vida pescando, nunca ha recibido beneficio de ningún gobierno. Yo soy un señor que tengo problemas con la azúcar y la atención, y yo gasto 700 mil bolívares mensuales de medicina, y con eso será la ayuda para eso. Alejandro Antón tiene 78 años de edad y ha trabajado gran parte de su vida como pescador. A su juicio ningún gobierno se había ocupado de ellos. ¿Qué piensa hacer con ese recurso que va a recibir? Bueno, depende de lo que más necesite uno para mantenerse, porque uno compra medicina. Yo parece que por lo menos la atención, que es lo que más... Cumpliendo con su rutina diaria, Pedro Flores remienda su red para ponerla en condiciones que le permitan pescar. Tiene 74 años de edad. Con voz firme reconoce el gesto del presidente Chávez. Todos los pescadores tenemos que estar muy agradecidos de esta decisión sabia que ha hecho el presidente, y que en otros tiempos ningún otro gobierno no había tomado en cuenta, ni siquiera para nombrarnos a nada. Hoy día estamos agradecidos porque este señor llegó ahí, como dice el señor Lugeto María León, que lo trajo como Dios, pues, para ayudar al pobre. Según se pudo conocer, los consejos de pescadores tendrán participación directa en la selección de los nuevos beneficiarios del Seguro Social. Para Luis Patiño es una de las mejores formas de evitar se desvíe este plan del gobierno nacional. Yo lo veo bien porque el consejo de pescadores es el que sabe quién es el pescador, y sabe dónde está, y sabe dónde vive. Y si hay que hacer un censo socioeconómico con respecto al pescador, ya uno sabe dónde dirigirse, sabe quién es el pescador, sabe quién es quién. Todos estos padres de familia, trabajadores del mar, resaltan el sentimiento de solidaridad que lleva esta decisión del presidente Chávez, porque la misma le permitirá tener una vejez digna gracias a la ayuda gubernamental. Desde el Estado Sucre, Jorge Luis López.